Buenas tardes, hola Brenda, Vanessa, ¿cómo estás? Ahora sí ya, listo. Buenas tardes con todas, empezando el taller. Y ahora sí. Cinco en punto, vamos a comenzar. Tengan todas muy buenas tardes, estimadas maestras. Les saluda Brenda Alvarado. Y estamos reunidas esta tarde para hablar de algo que nos compete. Los videos, los learning para niños del nivel inicial. Si bien es cierto, muchas de ustedes han incursionado en hacer los videos para los niños, pero en función de esa práctica que estamos haciendo ahora, queremos darle un soporte teórico y algunos consejos de cómo hacerlo mejor. Porque sabemos que nos encontramos en una enseñanza netamente remota y para ello es necesario tener el conocimiento de ciertos criterios para hacer nuestro trabajo cada día mejor. Muy bien, vamos a comenzar. Un minuto. Vamos a compartir la pantalla. Muy bien. ¿Cómo hacer videos learning para niños del nivel inicial? Con ustedes, Miriam Sutelo y Brenda Alvarado, van a dar esta transmisión para empoderarnos un poco de los criterios de calidad, de cómo mejorar el trabajo que venimos recibiendo. Muy bien. El día de hoy vamos a abordar programas para hacer videos. Vamos a hablar, Miriam va a explicar cómo hacer los videos en InShot, en PowerPoint y en Ciberlink. Si bien es cierto, hay muchísimas más aplicaciones, pero estamos trayendo las más trabajadas y conocidas en nuestro Perú. Luego vamos a abordar los criterios de calidad de un learning. Esto se evalúa mediante una rúbrica para evaluar videos. Y luego, el impacto positivo en los estudiantes, el involucramiento, sostener el interés y el aprendizaje significativo para los niños. El video educativo se ha convertido en un recurso muy valioso el día de hoy. ¿Por qué motivo? Porque como nos encontramos en una enseñanza netamente virtual, los estudiantes están conectados por los celulares, las tablets y las laptops, las PC. Entonces, las maestras, para agregar a sus estudiantes, están haciendo videos. Y estos videos son un recurso muy valioso para que los niños puedan ver a su maestra, puedan escucharla, oírla y sobre todo ese mensaje que ella quiere transmitir, llegue y tenga el efecto que ella quiere. Facilita la comunicación al ofrecer detalles que se asciben directamente con la realidad. Facilita la comunicación entre la maestra y el estudiante. Que el estudiante siga identificándose con su maestra, ¿no? Debe hacerse con mesura, ya que podemos abrumar al estudiante con cantidades exageradas de impacto visual. Los videos, no es que se tenga que hacer un video todos los días. Es un recurso educativo como otros, ¿no? Entonces, hay que hacerlo de cuando en cuando, semanalmente te puedes hacer uno, ¿no? Para que los niños reciban el video con emoción, con agrado, con interés. Abrimos un poquito de los criterios de calidad de un video, de un tutorial, de un learning, ¿no? ¿Qué significa learning? Un video de autoaprendizaje, ¿no? Donde la maestra va a hacer el video y el niño va a aprender mediante ese video. Vamos a hablar de los videos instruccionales, los learning. El primer criterio es que la información y la organización del programa, o sea, del video, esté organizado. La docente siempre informa al padre de familia que va a recibir un video instruccional de la clase del día. La docente siempre al inicio del video menciona el propósito o el reto del mismo. Debe dar consignas claras y precisas en el momento que va a solicitar una tarea o va a hacer una pregunta. Eso en relación, eso es en relación a la información y organización del video. Luego, la calidad del contenido. La temática de un video debe girar en un solo hilo conductor durante toda la grabación. ¿Qué quiere decir? Los videos deben de ser de corta duración y deben de asumir un tema, un solo tema. El contenido del video está graduado para la edad. ¿Cómo sé yo que está graduado para la edad? Porque los videos tienen que ser hechos pensando en el nivel de pensamiento del niño. En otras palabras, su capacidad de razonamiento también debe estar elaborado en función de cómo ellos procesan la información. Un niño de tres años es muy distinto a un niño de cinco. La cantidad de palabras, la calidad del repertorio de palabras, entonces en eso hay que pensar. Es por eso que tiene que estar graduado para la edad. Luego, habla del diseño del programa. Siempre se observa una secuencia didáctica de inicio, de desarrollo y de cierre. El video tiene que iniciar potente, tiene que haber un desarrollo y al final un desenlace. Tecnología es otro criterio para evaluar el video. Se presenta el video con un diseño multimedial adecuado por etapas, con audio e imagen clara, sin interrupciones ni ruidos extraños. Cuando presentemos un video debemos de evitar los ruidos extraños, las interrupciones, el audio debe ser claro y las imágenes también. Y finalmente la evaluación. Siempre menciona cómo se va a evaluar la evidencia que se le solicita a los estudiantes. Porque muchos videos terminan diciendo, y ahora vas a hacer esto, vas a armar aquello. Entonces siempre tiene que ser muy clara la indicación que se va a dar a los niños, o la evidencia, o el trabajito, o el producto que se les requiera. Eso es en relación a los criterios de evaluación para que un video esté bien elaborado. Ahora le vamos a preguntar a Vanessa y a Miriam si hay alguna pregunta de parte de las maestras en relación a eso. Miriam ¿Cómo puedo elaborar mis videos? Tenemos una pregunta acá de una maestra. Primero, deben de considerar qué información vas a presentar al niño. Que esa información que vas a darle al niño tiene que ser corta, clara y precisa. Cuando hagas el video tienes que considerar estos criterios de evaluación, estos criterios de calidad del video, para que tengas un norte, un inicio y un fin bien orientado. Tienes que decir el propósito del video, tienes que mencionar las consignas claras, el contenido debe ser un solo contenido, el video debe estar graduado para la edad, tiene que haber una secuencia, un inicio, un desarrollo y un cierre. Luego, el diseño debe ser claro, la imagen debe ser clara, el audio debe de ser también bastante claro, sin ruidos extraños. Y mencionar si está solicitando una evidencia, un trabajito o un producto, mencionar las consignas claras y precisas. ¿Alguna otra pregunta, Mirecita? A ver, las preguntas, acá tengo una mesa que me he escrito por el WhatsApp. ¿Cuánto tiempo debo hacer ese video, el video, o en base a lo que trabaja Fátima tengo que hacer el video? Ya, buena pregunta. ¿Los videos que estás preparando son recursos o que complementan Aprendo en Casa la estrategia? ¿O si no, son acciones adicionales tuyas? Porque según la 097, la resolución disciplinistral 097, la maestra ahora ya puede hacer sus proyectos de aprendizaje. Entonces, también según los informes, tú podías hacer acciones adicionales propias para tu contexto. ¿Cuánto tiempo debe durar un video? Yo te sugeriría 3 minutos como máximo. Recuerda que el nivel de atención de un niño no es prolongado. Entonces, es mejor corto y bueno. ¿Otra pregunta, Mirecita? A ver, otra pregunta que tenemos de la maestra. Si voy a hacer mi proyecto, en este caso, ¿cómo les hago el video en tan corto tiempo? Ya, es que lo que pasa es que el video solamente es una motivación o te va a ayudar a construir algo, pero no significa que vas a hacer, que el video va a reemplazar la clase. ¿Qué quiere decir? La maestra va a tener que enviar audios, mensajes, complementarlo con... El video es un complemento, es un recurso. No es que el video es toda la clase. Es por eso que los videos son muy cortos. Y ahí ya, muy bien. Saludos de Pacas Mayo que mandan. De Pacas Mayo, un beso. Seguimos. Muy bien, sigamos. ¿Alguna otra pregunta, Miriam? Vanessa. Una pregunta. A ver, voy a poner en alta voz a Vanessa. ¿Para que te escuchamos? No. También se me da a todos, pero no es cual. Me voy a dar a la tabla de cosas de la tabla para recibir el dinero y la peste en uno. Ya. Lo que sucede, por eso decía que los videos deben de ser solamente de tres minutitos, dos minutitos, porque los videos tienden a pesar, tienden a demorar por ser un recurso que tiene imagen aún. Entonces, para que un video no pese tanto, ¿alguna estrategia? Comprimirlo. ¿En qué programa lo comprimos? En WinRat. Puedes comprimirlo en WinRat y después compartirlo para que pese menos. Vanessa, ¿otra pregunta que tengas? Sí, tengo. La pregunta que tengo. Ok. Muy bien. Ahora quiero pasar a un tema que son las rúbricas de observación de desempeño en aula. Y nos vamos a concentrar en la rúbrica de involucramiento. La rúbrica de involucramiento tiene proporción, acciones docentes y la comprensión del sentido. Entonces, nos vamos a concentrar en acciones docentes. Según la rúbrica, en el aspecto acción docente, la maestra puede cantar una canción, utilizar títeres, brindar material concreto, realizar animación a la lectura, pasar un video, hacer un poema, contar un chiste, presentar una canción, presentar imágenes, dramatizaciones, presentar una diapositiva, utiliza un prezi. Es decir, todas esas acciones de la maestra ahora son virtuales. Por eso, lo importante de hacer buenos videos. Recuerda que el involucramiento de un niño es lo más importante para lograr el aprendizaje. Entonces, cuando habla del involucramiento, son esas acciones que debemos de desarrollar nosotras para mantenerlos interesados, para que los niños no sigan con la mirada, para que los niños permanezcan observando el video. Muy bien. ¿Alguna pregunta en relación al involucramiento? Mirecita. A ver, Brenda, en esa parte hay una pregunta. ¿Vanessa? A ver, ¿Vanessa? A ver, ya. Entonces, referente al involucramiento, hay una pregunta de la maestra Juanita. ¿Cómo puedo, a través del video, que mis niños se pueden involucrar más? Como no entendí bien la pregunta. ¿Me la puedes volver a formular? ¿De qué manera puedo hacer que esos videos sean más motivadores para que mis niños se involucren en las actividades? Primero, que tienes que pensar en tres etapas de tu video. La primera, que es la presentación, y también eso va a depender de cuánto, con cuánto énfasis, ánimo tú le pongas. Luego, en el momento del desarrollo del video, tienes que, primero, tener un fondo adecuado, un fondo que invite a imaginar, a soñar, pero no recargado. Que sea adecuado, pero no recargado. O sea, que sea un fondo infantil, pero que no esté lleno. Porque también he visto muchos videos donde la maestra ha puesto tantos muñecos que la verdad es que el niño va a observar todo con un impacto visual. Entonces, ni mucho ni poco. Término medio. Luego, el ambiente tiene que ser propicio. Y luego, lo más importante para que un video tenga resultado eres tú. Es tu actitud. Tú tienes que ser, tienes que transmitir, tienes que proyectar. ¿Qué significa transmitir y proyectar? Transmitir es que lo que tú sientes, las emociones que te albergan, las transmitas por ese video y que los niños sientan lo mismo. ¿Y qué es proyectar? Proyectar es la capacidad que tenemos los seres humanos de incidir, involucrar, de traspasar estas fronteras, estas fronteras ahora digitales. Tienes que proyectar. La maestra que hace un video tiene que ser segura. La maestra que hace un video tiene que ser bastante, tiene que vocalizar bien, hablar claro. La maestra tiene que demostrar diferentes emociones según lo que esté presentando. Tienes que desarrollar tu lenguaje dramático. Tienes que proyectar con tu rostro y más se proyecta con los gestos que con lo que decimos. Tus gestos, tu mirada. Ojo, tienes que también tener un espacio de movimiento. todo no puede ser en un solo, en un solo, he visto muchos videos de maestras que están sentaditas todo el tiempo. Entonces, recuerda la naturaleza de los niños. Entonces, no te puedes quedar sentadita en un solo lugar todo el tiempo. Tienes que dominar el escenario siempre y cuando el video, no salgas del encuadre de la cámara. Todas las cámaras tienen un encuadre. ¿Qué quiere decir? De dónde a dónde tú te puedes mover. No puedes salir de esos dos metros de rampas, ¿no? Pero sí tienes que movilizarte. Recuerda que el 90% del lenguaje no es verbal, es paraverbal. Porque en este momento yo que te hablo este video, hago mucho uso de mis manos, proyecto, te miro, empatizo para que tú me entiendas mejor. ¿Alguna otra pregunta, Miriam? Miriamcita. Sí, te escucho, Vanessa. Ah, buena pregunta. Cuando hacemos preguntas en los videos, este, debemos de dejar un espacio como para que los niños respondan. Entonces, vas a crear una interacción. vas a crear y después vas a terminar diciendo, ah, claro, veo que dijeron tal o cual cosa, ¿no? Pero deja preguntas, dejas un espacio plano como esperando la respuesta, no dices nada, el niño va a contestar en su casa y después ya tú complementas, tú complementas. Ah, veo que me dijeron eso, tienen toda la razón. ¿Me entiendes? Pero permite ese tiempo para que él responda. Entonces, ¿qué va a pasar? El niño se va a alegrar porque va a pensar que lo estás escuchando. A mí me ha pasado cuando he hecho, por ejemplo, y te mando muchos besitos para ti, recibe mis besos. Y me he quedado así. Entonces, un papá estaba grabando a su niño y a su hijo que me veían y me habían puesto en un televisor Smart. Entonces, yo estaba, y te mando un beso, recibe mi beso. Y su hijo estaba saltando recibiendo mis besos y él, ay, qué rico, cómo estás recibiendo mis besos y le dije después, ¿no? Pero dejé ese espacio para que el niño sueñe e imagine. ¿Alguna otra pregunta, chicas? A ver, acá hay una, una pregunta de la maestra, de la maestra Marina. Estos, a ver, voy a ordenar la pregunta. En los videos, para hacerlos más significativos en los niños, ¿tengo que considerar todo lo que usted me ha mencionado? definitivamente por algo le estamos compartiendo una rúbrica de autoevaluación de la maestra para que tú puedas evaluarte y decir, ah, mira, no estaba diciendo el propósito del video, las consignas no estaban siendo claras, no estaba dando un espacio para la respuesta de los niños, me ha dicho que tengo que presentar esto o aquello. Por ese motivo, nosotros hemos presentado un instrumento que permite evaluar la información, la calidad de los contenidos, el diseño del programa, la tecnología y la evaluación del video. ¿Otra pregunta, Mirecita? Referente a lo que es la rúbrica, tengo que seguir esta rúbrica, entonces, me va a ayudar para poder hacer todos los videos, ¿verdad? Claro, son criterios de calidad para que tus videos te salgan bien. de Tarapoto, María Flores Ruiz, te manda salud. María de Tarapoto, ¿cómo estás? Y acá hay una pregunta, a ver, también hago videos, ya, sigue bien. Muy bien, sigamos. Vanessa, ¿tú? Jessy, Roxana, Jessy, Roxana, ¿qué te dice? ¿De qué comenta que el no es importante considerar el lenguaje corporal a la hora de transmitir los videos? Ya, en definitiva, cuando dije que el 90% de la comunicación en un video no es verbal, me refería al lenguaje corporal, al lenguaje paraverbal, totalmente de acuerdo contigo, Roxana. Roxana, ¿no, Vanessa? Sí, sí, sí. Ya, totalmente de acuerdo porque más reflejo yo con mis gestos, con mi cuerpo que con lo que digo, definitivamente. Muy bien. Una recarga. Pero, Lita, Lita Quiroz menciona el programa para comprimir. Winrar. 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 O sea, tienes tu video, luego le das click, le das click derecho y ahí aparece añadir a Winrar. Eso lo haces en tu computadora y ya baja, baja el peso y pasa más rápido. Se ve bogoso. Muy bien. Impacto positivo. ¿Dónde radica el impacto positivo en los niños? Prever actividades que atiendan a la diversidad del grupo. La atención a la diversidad es básico para para que tengas un buen impacto positivo. ¿Qué significa atender a la diversidad? Atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, atender al contexto donde te encuentras, a los niños con necesidades especiales. tenemos que atender a la diversidad y esa riqueza cultural que tenemos en el aula. Promover el involucramiento de las familias y brindar orientación para que faciliten entornos estables. La familia debe de estar involucrada en el proceso de aprendizaje ahora más que nunca porque son ellos los que están haciéndose cargo de la mediación del aprendizaje. luego dice sostener el interés proponer actividades auténticas realistas relevantes y significativas para los estudiantes. ¿Qué es una actividad auténtica? Una actividad auténtica es una que al estudiante le da sentido es real es retadora es significativa y es de su contexto. Promover habilidades para la resolución del problema y la toma de decisiones. siempre procura proponer una situación problemática retadora para que desarrolles en ellos la capacidad de resolver de proponer ideas estos son pensamientos de orden superior promover el debate sincrónico y asincrónico en los estudiantes sincrónico es cuando si hicieras una por ejemplo tu clase en Zoom que por cierto es gratuito y ojo Zoom no genera datos no genera datos no consume los datos de los celulares de los papás el papá debe tener internet para conectarse sí pero no le va a consumir datos eso yo las invito a todas a que hagan sus clases por Zoom ¿por qué? porque el papito solamente debe tener por ejemplo tres soles de recarga que tiene internet va a poder descargar Zoom en su celular y chicas lindas el padre de familia no le va a consumir sus datos el Zoom porque hay una política para el tema educativo entonces aprovechen que Zoom es gratuito para los niños ¿no? entonces chicas cuando se requiere asincrónicos imagínate que yo estoy dando mi clase por Zoom estoy mandando pasándoles el video a los niños en el momento y asincrónico es cuando le mando a los niños el video por el WhatsApp no todos lo van a ver al mismo tiempo por eso se llama asincrónico compartir experiencias de conocimientos y tener una meta grupal definida claro nosotros como aula debemos de tener metas es decir esta semana vamos a lograr esto hoy día vamos a las metas deben ser grupales y deben de ser compartidas la retroalimentación es esencial para el éxito del aprendizaje el aprendizaje se facilita si el trabajo es realizado con colaboración en relación a esto algunas preguntas acá hay una pregunta de la maestra su re dice ¿cuántos videos sugiere enviarle un niño? de la maestra ¿cómo se llama la mesa? no dice su nombre dice CR CR para CR este yo te sugeriría envíes un video semanal un video semanal de que tú lo hayas hecho otras cosas son recursos videitos chiquitos que encontramos en internet que pueden complementar la estrategia de aprendo en casa ¿no? pero ojo ya podemos hacer nuestros proyectos nosotras chicas las invito trabajen por Zoom aquí dice justamente la maestra está diciendo que ella enviarle en la mañana envía durante la mañana un video de saludo y otro al final reforzando el propósito del día ¿está bien? está bastante bien mis está bastante bien ahora tienes una rúplica que va a mirar los criterios el video de la salida mis ¿de qué se trata? cuéntame que me explique un poquito qué es lo que hace en la salida para poder darle una mayor orientación ya caridad es la maestra que está preguntando a la salida les da el propósito el propósito de lo que de lo que se ha trabajado y se despide de los niños ah por decir la idea fuerza ajá reforzando el propósito del día ya esos son videitos que tú haces para que tienen una intención de retroalimentación de lo que estamos hablando ahorita son videos que van a desarrollar un aprendizaje como una motivación a eso me refiero acá la maestra Dina López dice tiene un comentario referente a trabajar por el Zoom pero tenemos que ver las condiciones económicas del papá ah por eso te repito el Zoom no genera datos no genera datos yo ya lo he probado lo he corroborado hemos visto de los celulares de mis padres de familia y no genera datos lo único que tiene que tener el padre es por ejemplo una recarga de 3 soles para que tenga internet para descargar la aplicación Zoom y de ahí este tratar de que su celular esté sin o sea que esté en condiciones ¿no? y la verdad que no genera datos no tiene que estar recargando 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 no creo que 3 soles le dura a un papá ¿cuánto dura una recarga de 3 soles de 5 soles? ¿5 días? más o menos sí 5 días 5 días 5 días pero una recarga de 3 soles dura 5 días pero el Zoom no le va a gastar sus datos él se lo va a gastar sus datos en su llamada o en otras cosas porque el Zoom no genera datos pero sí tiene que tener internet para que pueda ver la conexión Brenda se está viendo ya acá hay una pregunta también de la maestra Brenda de Trujillo que justamente era lo que tú comentaste de una colega tuyo que empezó con uno cuando empezó a hacer sus transmisiones dice ella manda Brenda de Trujillo tu tocaya mi tocaya ajá nos gustaría trabajar por Zoom pero no todos los padres aceptan que era lo que tú decías de una colega tuya ah ya les cuento mi colega cuando ella comentando comentando entre maestras siempre es bueno ya y puedo decir su nombre se llama María Fuentes ella me dice este cómo te va Cholita me dice Negrita cómo te va porque yo le digo a ella gringa y ella me dice Negrita y yo le digo cómo te va Negrita me dice ay amiga le digo los tengo en la mañana los tengo en la tarde los tengo en la noche la verdad que yo siento de que esto del trabajo en este remoto ya no hay horario de trabajo yo de verdad estoy partida y por qué me dice por qué te pasa eso porque algunos no se conectan en la mañana por el motivo de que los papás trabajan en el mercado otros que no quieren ver otros que no quieren ver el programa y como su papá están trabajando simplemente cambian el canal porque aducen de que Fati manda a su profesora que ella no les da besito que no sé cuántito entonces tiene que venir el papá en la tarde y yo les mando el video ya del programa por YouTube y hacemos toda la carana de la retroalimentación y al final pues estamos en tres horarios no definitivamente entonces yo le comentaba mi problemática que creo que es la problemática de muchas maestras y ella me dice pero por qué no trabajas por Zoom si es gratuito Brenda sí pero yo le he propuesto a mis papás le digo pero ellos no quieren le digo dicen que no pueden me dice es que ahí ahí fallaste me dice yo le digo por qué porque fue verdad yo hice una reunión lo propuse y me dijeron que no y entonces así me la he pasado como ustedes y mi compañera me dice ahí fallaste esa amiga tú mándale la invitación y vas a ver que al inicio vas a empezar con pocos y al final vas a terminar con todos así como yo y dije sí para junio lo voy a hacer me voy a me voy a me motivé mucho porque veía ella como como se reunía con sus niños los veía todos entonces yo voy a hacer lo mismo porque la buena práctica se copia entonces ya me envalentoné mandé mi invitación y les dije nos conectamos tal día quiero ver a los niños quiero hacer mi clase con ellos inicié con 9 si tú me preguntas cuántos niños tuve el día de ayer tuve 17 y yo tengo 29 y ya me han llamado otras mamás preguntándome a mí es un chiste ¿cómo lo descargo? colocas tal tal y ahora me dice esto ya coloque tal prefiero darme todo el tiempo del mundo para explicarles cómo descargar cómo hacer cómo chicas estoy con mis niños desde las 8 de la mañana hasta las 9 y media luego empieza aprendo en casa media hora luego viene su lonchera y su recreo y después mando mi videito de puede ser de danza puede ser en este mes estamos trabajando danza y estamos trabajando la hora del cuento se acabó mi mañana chicas lindas yo retroalimento a mis niños face to face los veo face to face le hago la pregunta face to face tengo mi registro de observación mi escala valorativa y hago mis notitas ahí pum 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 a este niño le falta esto lo ha logrado yo he estado trabajando agregar quitar y juntar ayer allá tantos niños lo lograron tantos niños no lo lograron porque trabajamos y le digo ahora muéstrame su producto también enseña su producto ahora respondamos y puedo verlos a todos en el momento de manera sincrónica los puedo ver a todos y es una maravilla por eso chicas que me faltó a mí fuerza ganas empuje pero como mi amiga me dijo eso te faltó pues lo tomé tomé en consideración lo que ella me dijo y lo hice y es maravilloso porque ya ya no estoy esperando que sabrá cuando me manda la evidencia que le escribo que lo llamo que no me conteste el teléfono que después me contesta que este está hablando conmigo el niño se corre oh Dios ustedes saben mejor que yo toda la que pasamos entonces chicas las invito a trabajar por Zoom acá la maestra Yulisa Reyes también te dice que es una ella también trabaja por Zoom y es muy emocionante para los niños el interactuar con el interactuar y acá hay una pregunta también de la maestra Elena ¿me escuchas? sí dice la maestra ¿qué hacemos con el programa de TV o plataforma si hago mi proyecto? nosotros estamos dentro de un sistema educativo y debemos de seguir aprendo en casa porque es tan normado pero recuerda que cuando trabajamos en aula teníamos juego libre en los sectores la actividad de aprendizaje el taller de aprendizaje y muchos de ustedes hacían su proyecto de innovación entonces estamos hablando de cuatro clases aprendo en casa será una clase una faltaría la tuya de tu proyecto del interés de tus niños de lo que ellos quieren aprender porque recuerda que por ejemplo yo sigo trabajando en los planetas hasta que acabe y después levantaré el otro proyecto y eso nació por ellos y está dentro de las situaciones de aprendizaje de la 093 yo estoy trabajando en los planetas y la situación de aprendizaje corresponde al cuidado del ambiente que está en la 093 la resolución viceministrial 093 del 2020 escucho Miriam Zoraida también nos dice acá que ella es necesario tener una laptop para trabajar por Zoom puedes tener una PC una laptop y sí porque ¿qué sucede? para ver que tus niños vean tu clase puede ser de cualquier celular pero la profesora tiene que tener su laptop o su PC ¿por qué motivo? porque la profesora va a pasar videos va a pasar PPTs va a pasar imágenes o sea eres tú la que va a compartir imágenes y tú sí necesitas tu laptop pero el niño es solamente un celular ok la profesora Noemía que tiene una pregunta dice Gipsme Gipsme también es una es un programa también ¿genera datos? tampoco Gipsy también es muy bueno también lo pueden usar y tampoco genera datos acá también la maestra Carmita ¿saben qué sucede? el estado peruano está subvencionando esas plataformas o sea lo está subvencionando para que no no genere datos y todos los niños puedan puedan comunicarse la maestra Carmita también nos dice que el Messenger Room también se puede trabajar yo no lo he trabajado con Messenger Room mira no lo he probado voy a investigar del Messenger Room ya el Gipsy sí lo he visto es bueno es fácil es sencillo pero entre Zoom y Gipsy el Zoom es más sencillo aún todavía Ruth tiene una pregunta dice Brenda ¿qué haces con los niños que no entran a Zoom? ah ya todavía tengo un grupo que no entra a Zoom yo sigo trabajando con ellos aprendo en casa y también les mando los productos por ejemplo todo el material que he trabajado con los niños en la mañana les mando a ellos y ellos lo ven de manera asincrónica pero la idea yo estoy convencida que acabo junio y voy a estar a mi 100% si mi Pinky pudo yo también puedo ahí acá hay otra pregunta de la maestra Milagros Luna dice ¿y las evidencias que nos solicita la directora? ¿las evidencias de Aprende en Casa? ajá tú sigues trabajando Aprende en Casa porque es lo que el gobierno manda pero tampoco te piden las evidencias de todos los niños de todos los días tú puedes presentar una de un niño de una semana del otro niño otra semana de otro niño otra semana no es necesario que de los 29 de cada día de los 29 de todos los días tampoco es así tampoco podría ella ver ni pegarlo ni la otra ni leerlo ni verlo no puedes poner para muestra un botón de semanal van en van en hay las preguntas ah ya perfecto ya mis rutinas allá no había pensado en eso les voy a decir que hago como como me organizo ¿no? de 8 aunque lo podemos compartir después ¿no? ya pero si les digo lapicero que no otra lo que pasa que no estoy no estoy en mi bunker estoy en otro es que me agarró la transmisión en otro distinto por eso no estoy tan full HD hoy día pero a la próxima transmisión ya voy a estar full HD ya de 8 a 9 y 30 estoy en zoom de manera sincrónica de 9 y 30 a 10 de la mañana todos todos están en aprendo en casa luego de 10 a 10 y media es un refrigerio luego de 10 y media a 11 de la mañana están en fuego fuego libre de 11 a 12 en este trimestre yo estoy trabajando dos talleres el de danza y el de el este el literario mando mis cuentitos mis preguntas del cuentito ¿no? o mando nuestras canciones que a ellos les encanta para bailar y muy bien chicos ya les mando el link de youtube porque imagínate mandarle el video pesa demasiado mando los links de youtube por el whatsapp y ya está luego de 12 de 12 a 1 eso es lo que hacen los niños pero yo ¿qué hago? por ejemplo de 10 de la mañana hasta las 11 de la mañana es ahora estoy haciendo mis ideas fuerzas pues hay que estar haciendo las ideas fuerzas la retroalimentación para mandarlo al whatsapp los retos que deja Fátima y toda esa jarana la estamos mandando al whatsapp entonces esa hora yo estoy apuntando haciendo lo armamos por la computadora se manda a los papitos y de 12 a 1 las llamadas telefónicas para la retroalimentación sincrónica esto es turno mañana y ahí termino casi con todo solamente tengo cuatro preciosos que están en la tarde pero de esos cuatro preciosos tres ya están en Zoom en la mañana pero me queda uno y ese uno no sé qué hago pero ese se va a la mañana también y ya voy a ser libre con mi frase siguiente pregunta Vanessa mi ruta de Zoom ¿cómo hago mi clase? a eso se refiere la pregunta ¿no? allá mi ruta primero empiezo con mis permanentes como siempre y les pregunto y oramos le agradecemos a Dios porque estamos sanos porque Dios nos bendice con salud todas las mañanas oramos juntos después de la oración vienen los pedidos musicales recuerda que ahora tenemos el internet el YouTube y todas las canciones que ellos quieran más o menos tenemos cinco pedidos musicales de lo que ellos quieren cantar hay canciones que les encantan y otras nuevas que yo también tengo que aprender porque son nuevas el del tiburón tiburón mamá tiburón papá esa me la estoy aprendiendo el tibudibu no sé cuál porque esas son las que ellos quieren ahora y también mis canciones mías después de mi colección después de que pasamos esa etapa porque esos minutos me da chance para que vayan ingresando y mientras que estamos cantando yo voy renombrando en el Zoom porque recuerda que entras con Huawei Galaxy, Redmi entran y sale el nombre del celular más no sale el nombre del niño entonces mientras que estás cantando con ellos vas renombrando, renombrando, renombrando para que cuando empiece la retroalimentación en orden como tienes a todos ahí y muchos de ellos su camarita no es muy buena por eso la pagan pero ya tiene su nombre y solamente prenden su camarita cuando van a presentar el trabajo que se les ha solicitado hacer, entonces primero viene la oración, mis permanentes las canciones y me da chance de renombrar, luego ya empiezo diciendo mi propósito doy el propósito de mi clase y empieza mi clase con su motivación, su rescate de saberes previos, su problematización luego recojo sus propuestas de mis niños y ahí tengo que ver pues que área estoy trabajando, por ejemplo estaba trabajando matemática, ¿no? y como es mi proyecto de los planetas estábamos trabajando acerca de los satélites de los planetas porque el trabajo era agregar, quitar y tentar yo preparo mi PPT así como ahorita con ustedes yo preparo mi PPT y cada PPT es pensado desde el proceso pedagógico y la secuencia didáctica la secuencia de inicio, desarrollo y cierre en el proceso del desarrollo cuando ellos me proponen sus alternativos, la contrastamos les mando a hacer el trabajito luego les mandé a hacer un trabajito de ya les había pedido a las mamás chapitas porque iba a trabajar agregar, quitar y tentar entonces le dije ¿cuántos satélites tiene Plutón? cinco, me dicen porque ya habíamos visto el video coloquen cinco a Plutón le colocan cinco porque ya clases anteriores y ellos ya tenían los dibujos de Plutón de todos, de todos los planetas ya los tienen colóquenle cinco satélites a Plutón ¿cuántos satélites tiene Marte? dos, me dicen colocan sus dos chapitas a Marte y yo le digo ¿cuánto le falta? este, si yo le quito a Plutón dos satélites ¿cuánto le quedaría? y quítenle le quitan dos y si le junto con los satélites de Marte ¿cuántos satélites habría en total? siete, profesora y así a ver, enséñame tú lo que has juntado entonces ponen su cama, su celular y se ven pues las siete chapitas de plástico que están juntando que están juntando los niños ¿no? entonces en ese sentido yo puedo en ese momento retroalimentar cuando veo que un niño se equivoca le digo muy bien a ver, vamos a contar si Marte tuvo dos y Plutón cinco vuélvelo a contar ¿cuántos hay? ¿cuántos hay en total? entonces en ese sentido Miriam este en ese sentido ahí va la construcción del aprendizaje y después termino con mi cierre haciendo mi metacognición ¿qué aprendimos? ¿cómo lo aprendimos? ¿para qué lo aprendimos? entonces yo sigo mi secuencia metodológica porque como es una una clase sincrónica es una clase presincrónica estoy con ellos en este momento no estoy con el padre como mediador del aprendizaje sino estoy con ellos ¿siguiente pregunta? muy bien el aprendizaje significativo para entender la labor es necesario tener consideraciones los elementos que participan en este proceso los decentes y su forma de enseñar la estructura de los conocimientos en el que en el que y cómo se enseñan y el contexto en el que se desarrolla condiciones fundamentales para que un aprendizaje sea significativo nosotras tenemos que tener una actitud abierta dispuesta para aprender de manera significativa por parte del estudiante tiene que ser del contexto tiene que ser retador tiene que proponerse un problema presentar un material potencialmente significativo implica que el material tenga un sentido lógico para los niños y que el estudiante debe tener la interacción con un material nuevo que se le presente esos materiales pueden ser audiovisuales o concretos muy bien preguntas acá hay una pregunta Brenda de la maestra este de la maestra ay perdón que 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 tengo que identificar en mis niños para poder hacer un proyecto tienes que identificar sus intereses pregúntales a ellos como tú no estás has estado con ellos durante todo este proceso no has podido hacer un registro pero los papás también te pueden haber dicho qué es lo que ellos conversan qué es lo que a ellos les interesa si son niños de 4 y de 5 años ya les puedes preguntar ¿y qué quisieran aprender? ¿qué quisieran investigar? ¿qué quisieran soñar? chicas ¿qué quisieran imaginar? ya puedes hacer una pregunta muy directa pero si son niños de 3 añitos y tienes que conversar con las mamás para ver a qué están jugando qué le están pidiendo qué programas quieren ver en ese sentido te das cuenta de sus intereses otra pregunta Miriam Milagros Morales tiene alguna consulta que lo he escrito creo que no me está teniendo una duda referente a esto de los proyectos según las orientaciones que le dieron en la DREL se le indicó que no se trabaja en temas distintos a los que atendan en casa porque se sobrecarga a los niños eso era antes de la 097 salieron las orientaciones de la dirección regional de Lima Metropolitana y después salió la 097 que fue después entre unas orientaciones y una resolución viceministerial cuál de las dos tiene más peso responde los milagros acá tenemos una pregunta de la MIS este bueno aquellos papitos que no tienen celular moderno no van a trabajar si no tienen un celular moderno y tienen un celular chanchito eso que le decíamos chanchito es obvio en chanchito no se ve el zoom pero de repente se pueden prestar hay que ver chicas para que las cosas les salgan bien para que realmente las cosas te salgan bien tú debes de ver el vaso medio lleno no medio vacío para que las cosas tú lo logres tienes que ser bien positiva proponerte el reto porque si no te va a pasar lo que me pasó a mí al inicio yo pregunté a los papás todo fue negativo que no que no que no que no y me quedé yo pensando que no se podía pero cuando yo vi a mi amiga que ella sí podía le pregunté cómo cómo lo logró yo me contagié ¿sabes? y me dije yo quiero hacer mi trabajo yo quiero estar con mis niños yo yo me canso de esta situación de no de no estar con ellos ver cómo aprende ver sus errores apoyarlos para que mejoren para que mejoren para que mejoren para que mejoren esas dificultades en ese momento verlo a ver mi amor otra vez tú puedes yo te espero vamos vamos Mateo tú puedes mi rey tú puedes corazón inténtalo hazlo otra vez que por aquí o sea esa situación de retroalimentar en el momento no tiene precio y nosotras como maestras yo sé que ustedes también extrañan sus clases al igual que yo y que nosotras este ahora decimos Dios mío antes salía ay cómo me estos muchachos cómo me agotan y ahora queremos volver como locas a nuestro salón y hacer nuestra clase con ellos porque los extrañamos muchísimo y el Zoom es una forma de poder estar con ellos es emocionante yo me emociono ¿sabes? porque este porque me sentía cada vez este que esta situación esta forma de aprender de ahora yo decía no sé Dios tienen cinco años se van a primer grado es mi responsabilidad que salgan bien y estaba con tanta preocupación hasta que me animé mi amiga me motivó sus logros de ella me motivaron y aquí estoy haciendo reproduciendo una buena práctica y diciéndote si se puede acá hay una pregunta la maestra Débora dice tus actividades que realizas de 12 a 1 sobre las llamadas quiere que le comentes un poquito más ¿de mis llamadas telefónicas? sí obviamente que es para la retroalimentación son las hay dos hay dos componentes en esa llamada las preguntas abiertas para corroborar y hacer que los niños piensen desarrollen y también para en función de sus respuestas retroalimentarles y corroborar que los niños estén aprendiendo estén haciendo sus retos de aprendo en caso también hay un video una transmisión específica de retroalimentación estimada en este mismo facebook busca videos más abajo y ahí explico todo lo de la retroalimentación así así poquito sigamos a ver ya te toca a ti ya programas para hacer videos ya solamente para ver ahí se les ha quedado la duda de algunas maestras sobre lo de los proyectos porque no se creo que en la en la en la según lo que dice la maestra que en la en la la enfatizaron es el día viernes todavía hay una duda referente de eso sí pero este tienen que leer la norma pues hay que leer las normas hay que leer la 093 la 094 la 093 habla de planificación la 094 te explica cómo vas a evaluar no hay que leer la profundidad y también hay que leer la 097 que te habla de todas estas experiencias de aprendizaje y que los maestros deben de proponer sus proyectos en realidad hay que leer la norma porque no es lo que dice Brenda o lo que yo interpreto o lo que yo creo no es lo que dice Miriam lo que dice Vanessa lo que dice Susana María Juanita no la norma lee la norma la norma es clara lean la norma interpreten la norma de repente podemos hacer una transmisión para interpretar las normas de la domicilía bueno analizar las normas y decir mira la 093 propone estas situaciones luego la 097 vuelven a enfatizar este trabajo cómo se funciona aprender en casa cómo es la propuesta de las actividades adicionales que propone el docente cuál es el porqué el fin la idea es por ejemplo en este proyecto que yo trabajo yo no dejo tareas para que haga mis niños porque el trabajo lo hacen conmigo en clase muy bien las dudas de la maestra muy bien miriamcita la palestra es toda tuya ahora van a estar con Miriam en esta parte porque Miriam nos va a hablar acerca de los programas para hacer videos a ver chicas buenas tardes vamos a continuar con esta parte de qué programas hemos tratado de escoger para poder hacer los videos primero antes quiero decir a la maestra María Flores Ruiz felicitarla porque ella en un comentario nos dice que busca un papá tiene un celular chanchito y busca un vecino para que le pueda mandar los trabajos a través de un vecino entonces es un trabajo también de la maestra para poder llegar a todos entonces un paréntesis a esto ahora los programas que hemos elegido para poder ir trabajando lo que es hacer los videos tenemos el PowerPoint el InShot y el Cyberline el PowerPoint es lo que nosotros lo tenemos para hacer nuestras diapositivas para ir trabajando para por nosotras ir trabajando y poder ir dando con ellos cambia la siguiente Brenda ya entonces primero empezamos con el PowerPoint ¿no? ¿qué tenemos que hacer primero? ingresar al PowerPoint ir a inicio de la opción PowerPoint y seleccionar nueva diapositiva de esta manera empezamos nosotros paso número 2 en el menú inicio voy a escoger el diseño voy a seleccionar el que esté en blanco para poder aplicar y poder aplicar a todo paso número 3 voy a escoger en este caso hemos cogido el cuento del coronavirus lo voy a pegar en la parte del PPT para poder empezar a hacer mi libro paso número 4 después de ser realizado esto me voy a ir al menú insertar donde hay la opción formas de arrastre y el cursor voy a soltar de esta manera voy a poder ubicar las imágenes que yo quiero para poder hacer en el PPT paso número 5 luego voy a ir al menú insertar opción imágenes voy a buscar las imágenes que ya habré seleccionado y habré puesto en mi carpeta voy a seleccionar opción imagen y voy a insertar la imagen que necesito para poder aparecer en mi libro paso número 6 voy a darle efectos que tipo de efectos que aparezcan en espacio que aparezcan en movimiento que tengan movimiento para esto voy a ir al menú animaciones desde la primera diapositiva voy a darle agregar una animación ok tengo todas mis diapositivas le voy a dar agregar animación entonces vamos a ver cómo van a salir paso número 7 voy a aplicar las transiciones entre cada paso del PPT que esté realizando voy a elegir una transición el tiempo también tengo que elegir el tiempo de duración entre la diapositiva seleccionar la primera diapositiva e ir a las transiciones tiempo colocar entre 3 segundos a más dependiendo de cuánto tiempo quieres que se pueda apreciar cada PPT ok en el paso número 8 vamos a seleccionar sonido seleccionar insertar opción audio en esta parte puedes escoger también un audio de tu computadora como también grabar tu voz escritorio en la carpeta seleccionar también la música si quieres la música de tu computadora seleccionas la música vas a aceptar editas el sonido y lo reproduces automáticamente vas a seleccionar en qué diapositiva quieres que aparezca el sonido o en todo caso en qué diapositiva vas a poner tu voz para poder realizar este música paso número 9 menú presentación con diapositivas para poder hacer de estas diapositivas un video vamos a ir a la opción grabar presentación con diapositivas y la opción grabar el principio vamos a ver cómo lo hacemos acá ok paso número 9 a continuación vamos a poner cada diapositiva cada vez que finalicemos haremos clic clic en el botón lateral derecho paso número 2 la grabación finalizará automáticamente cuando en la última diapositiva intentemos pasar a la siguiente de esta forma se avanzará hasta la siguiente diapositiva y por último para iniciar la grabación clic en el botón clic izquierdo en el botón rojo de la esquina superior e iniciará la grabación de todo el PPT para convertirlo en un video de esta manera nosotros vamos a poder convertir nuestros PPTs ahí para poderlo hacer en video guardar en el menú archivo menú archivo opción guardar en la parte de opción le voy a poner tipo video de Windows Media a la hora pongo guardar como voy a ponerle ahí tipo video de Windows Media espero a que cargue un tiempito porque no carga tan rápido y luego se va a grabar como un video grabas el PPT también y también se graba como un video ahí pueden ver en esta parte de acá tienen varias opciones y ustedes cojan acá video de Windows Media aquí le dan guardar para poder terminar de la conversión en video y de esta manera nosotros hacemos lo que es la parte de los videos en PPT ahora si hay preguntas a ver vamos a mirar no veo la parte de preguntas no hay preguntas había es fácil el poder hacer el PPT porque también nosotros nos vamos colocando las imágenes de esta manera y vamos a ir trabajando con ellos entonces también nos sirve para poder ir presentando PPT o hacer un video de manera más rápida para poder mandar a los niños otro de los este programa lo trabajamos en la computadora o en nuestro laptop también lo podemos hacer en el celular pero mejor en la computadora otro programa que tenemos que es el que están utilizando más ahora las maestras es el Bisho que lo tenemos en el celular repito la parte para insertar el video no es insertar el video usted hace el PPT hace su PPT considerando la animación considerando el sonido que le va a poner y a la hora que usted va a guardar se va a guardar en el menú archivo en la opción guardar pone opción tipo de video windows media entonces al poner usted esta opción va a cargar y el PPT se va a convertir en un video ok entonces seguimos con el siguiente como le decía el siguiente era el InShot que lo descargamos nosotros en nuestros celulares el InShot para poder hacer para poder tener nosotros el InShot primero el primer paso es poder ingresar al Play Store desde tu celular ese es el símbolo el segundo paso vas a descargar el app InShot a tu celular vas a descargarlo y va a aparecer en tu celular descargado luego seguimos con el quinto paso para poder hacer ¿prende se ha retrocedido donde lo retrocedo? ahí está primer paso listo ya lo puedes utilizar ahí vamos con el segundo paso ya lo utilizaste ahí para poder empezar a grabar tú empiezas a utilizar tu video vas a buscar cuando ya tienes descargado el aplicativo vas a ir a tu galería y vas a buscar el video que tú desees en este momento editar ok puedes cortar ahí vas a escoger el video en tu galería luego de haber escogido el video tienes varias opciones recorte texto primero que vas a empezar es recortar vas a utilizar esta herramienta y vas a cortar de qué minuto a qué minuto tú deseas el video y luego le vas a dar en el check que lo vas a ir guardando luego te van a aparecer otras opciones que están en la parte de abajo hay música hay texto hay recorte hay filtro tú vas a escoger cuál de estas si tú deseas agregar un texto le das acá si deseas agregar música o grabar tu voz le vas a dar acá y va a aparecer una opción para que tú grabes tu voz para poder de repente presentar el video y siempre le tienes que dar clic en el check para ir guardando lo que estás lo que estás viendo siguiente paso para poder hacer aquí luego puedes puedes apreciar aquel texto que se ha escrito al utilizar la opción texto lo que se ha agregado el video siempre y al finalizar le vas a dar guardar para poder guardar el nuevo producto el video ya está editado y le vas a dar guardar vas a encontrar después el video en la parte de tu galería que ya está editado seguimos preguntas hasta ahí a ver preguntas hasta ahí hay alguna pregunta sí estaba viendo una una pregunta unas preguntas en el facebook ¿me escuchas Miriam? sí sí te escucho nos estaban preguntando Miss usted que ha hecho los tres videos ¿cuál es más fácil? mira para poder hacer en la computadora yo lo he trabajado con el para mí el el ciberlink para mí me resultó más fácil el utilizar el powerpoint también pero me adapté más a poder hacer a través el ciberlink y el inshot a través del celular cuando quieres hacer de repente en el celular tienes si quieres hacerlo en ese momento lo manejas en el celular dependiendo de la comodidad y del medio de la computadora o el celular que tengas en la casa ya otra profesora pregunta ¿el inshot pesa mucho en el celular o no? la aplicación la aplicación del inshot tienes que si llega si tienes no tendrías que tener tantos programas en tu celular pero no no pesa mucho no pesa mucho porque yo lo tengo tenemos las fotos y los videos y no no carga mucho es cuestión de ir trabajando y guardando y teniendo la aplicación ya otra pregunta este Miss Miriam ¿el ciberlink es para el celular o para la computadora? el ciberlink lo bajamos en la computadora ahí se ve el CAM 5 el CAM 9 dependiendo de lo que tú vayas a descargar en tu computadora y lo puedas ir utilizando ya eso es todo por el momento a ver si vamos acá entonces ahora vamos con la parte usted lo que va a hacer es ir a descargar hay varios programas que ustedes pueden descargar en la computadora hay que ver que estos sean gratuitos para poderlos tener y ir revisando para poderlos descargar nosotros en este caso vas a descargar lo descargas va a aparecer en tu escritorio ya cuando abras el programa acá puedes hacer tomar fotografías hay efectos también donde tú puedes utilizarlos para tomar fotos como también para poder hacer videos entonces esas dos opciones para poder hacer luego y tenemos ahí hay efectos hay presentaciones y hay formas como tú lo puedes ir utilizando lo pasa siguiente lo pasas yo lo pasé listo en el tercer paso tenemos arriba ustedes están observando las tres herramientas que es la captura de escritorio donde tú puedes capturar así como también lo que estás haciendo en este momento de tu escritorio puedes también tener la creación de presentación a través del powerpoint o un video igual también para poder hacerlo lo que he estado utilizando ha sido en estos dos acá cuando capturas el escritorio como están en lo que es que estás grabando a tu misma con tu voz lo que estás realizando a través de tu PC y todo esto se está grabando lo puedes guardar de repente para mandarlo a tus niños le vas mostrando a través de acá de la piscina esa sería la parte de la captura de escritorio el siguiente que sería crear presentación acá para poder crear presentación le vas a dar clic en la carpetita ahí en la carpetita te aparece tú vas a buscar el PPT que tú desees lo vas a extraer vas a buscarlo de tu PC lo extraes lo descargas y va a comenzar a grabar y vas a tener ahí los PPTs van a aparecer acá y tú vas a ir colocándonos uno a uno para poder aparecer en el video entonces por ejemplo acá hay las opciones donde puede aparecer solo la imagen del PPT donde puede aparecer también un gostro donde hay en la parte inferior y derecha como también puede aparecer en la parte izquierda o solamente puede aparecer tu gostro y el PPT de manera diversa ¿no? entonces tienes esas opciones para tú elegir y también acá le das click en el video para poder empezar a hacer lo que es un video sigamos ahorita luego se da un tiempo de tres segundos para poder empezar a grabar y comienzas a grabar el video puedes hablar acá en este tiempo puedes leer puedes contarles una historia si estás haciendo y terminas y le das click al siguiente no termina de pasar el primero le das el tiempo luego termina de hacer todo esto y le das en cruzas el bococito acá el bococito verde para ya haber terminado la terminada la edición siguiente terminada la edición ya lo puedes buscarlo ya ya lo tienes grabado está acá aparece el icono que ha sido grabado lo puedes enviar a través de correo le puedes enviar también de nombre y lo puedes ubicar en tu carpeta en una carpeta que se forme en tu escritorio que se llama yucan y ahí encuentras los videos que hayas grabado o las fotos que hayas formado entonces estos son los tres programas que de repente hemos tratado de poder orientarlas a ustedes para poder hacer los videos como lo mencionó Brenda de repente que no pueden ser tampoco tan largos que sean concisos que traigan la información que necesitamos reforzar en los niños y de esta manera poderlos retroalimentar o brindarles la información para que ellos puedan seguir con sus aprendizajes muy bien estimadas maestras muchísimas gracias Miriam por compartir tu sabiduría en relación a elaborar este PPT se va a quedar aquí colgado para que todos lo puedan descargar y todos esos pasos que nos ha mencionado Miriam poderlo hacer de manera autoformativa ¿qué significa? allá voy viendo el celular los pasos pongo mi celular voy viendo los pasos del PPT en mi celular y luego voy en mi computadora y voy haciendo paso a pasito suave suavecito hasta que me salgan mis videos recuerden que los videos deben ser cortos y impactantes nosotros somos ideas que inspiran y estamos muy agradecidas a todas las maestras que se han reunido para esta transmisión nos encuentran en www.ideasdebrenda.com ya mañana tempranito sale el portafolio de la docente digital de las experiencias y les cuento que el portafolio de la docente el libro que nosotros la primera edición sacamos en el mes de diciembre del año pasado ya tenemos la segunda edición por fin nos entregaron nuestra segunda edición porque nos agarró la cuarentena pero ahora ya los tenemos están a la venta ya los tenemos en físico ya están en físico en Lima Metropolitana ya las coordinaciones son con Miriam la entrega cómo va a ser la entrega y tenemos muchos pedidos de los libros para provincia inclusive ya están pagados muchos de ellos ya llegaron entonces vamos a ver las maneras ya a fin de mes se levanta la cuarentena para enviárselos a todas las provincias chicas ya los tenemos ya están con nosotros y agradecerles la preferencia estamos para servirles en todas nuestras comunidades de aprendizaje estos whatsapps que tenemos donde compartimos recursos las ideas fuerza la retroalimentación los retos para los niños diariamente de la estrategia aprenda en casa todo lo hacemos con mucho cariño para ustedes que Dios me las bendiga seamos felices sigamos siendo punches haciendo un trabajo de calidad conmigo estamos despedidas Miriamcita tus palabras para las maestras gracias chicas gracias por estar con nosotras por acompañarnos en ideas que inspiran a las comunidades educativas también que del whatsapp que están con nosotras gracias por todos sus aportes y sigamos para adelante en toda esta nueva etapa que estamos desarrollando besos a todas chicas saludos a las chicas del Callao Ventanilla saludos a las chicas de Cusco de Puno de Tarapoto Carabarillo Carabarillo de Chepén de San Juan de Lurigancho de San Juan de Miraflores de Villa El Salvador saludos para las chicas lindas de Guachipa para las chicas de ¿cómo se llama? Bolognesi que está por Lima Provincia saludos para Guaral para Guacho para Barranca para las chicas de Barranca para las chicas de Chimbote saludos para Ferreñafe para Chepén para ¿qué más dice acá? para para las chicas de Chiclayo Tumbes las chicas de Iquitos saludos para las chicas de Huánuco saludos para las chicas lindas de Oxapampa saludos para todas ellas que Dios les bendiga favoritos para